El Congreso votó hoy para eliminar el alivio migratorio de la Casa Blanca. Con esto, pues buscan dejar sin protección a los dreamers o soñadores y a quienes califican por medio de hijos, ciudadanos o residentes legales. Desde Washington, D.C., Alfredo Miranda tiene ahora los últimos detalles. El Partido Republicano votó en contra de la comunidad indocumentada, dándole un duro revés a las 5 millones de personas que buscan de manera desesperada arreglar su situación migratoria. Estamos lidiando con un presidente que ha ignorado al pueblo, ha ignorado la Constitución. Con nuestros votos mantendremos nuestra promesa de proteger y defender la Constitución de Estados Unidos. La medida fue aprobada pese a las advertencias de legisladores demócratas que fervientemente apoyan un veto presidencial. Los republicanos lo que quieren es crear pánico, terror, miedo en nuestra comunidad, pero nosotros vamos a rechazar eso con trabajo, con organización, con militancia, como nunca antes se ha visto en la comunidad. Isabel dice que la propuesta aprobada amenaza con impedir su legalización. Ellos anulan todo alivio, toda esperanza que tenemos miles de familias por una oportunidad para tener un permiso para trabajar legalmente. Analistas republicanos afirman que no se trata del tema migratorio, sino de limitar las acciones presidenciales. No estamos hablando de un voto antilatino, antimigrante. Esto tiene que ver un voto contra un presidente que correctamente hace 13 o 4 años dijo que no era rey y ahora está actuando como el emperador. Estamos viendo un juego político por parte de los republicanos, tratando de decir que ellos están contra el presidente, pero realmente están atacando a millones de inmigrantes. ¡Sí se puede! Tras la aprobación de la medida en la Cámara Baja, expertos aseguran que la expectativa republicana en el Senado es menos alentadora debido al tono menos desafiante de sus legisladores en esa instancia. Desde el Capitolio en Washington, Alfredo Miranda, Noticiero Estrella TV.